El Tuerca News La compañía, como siempre, el tipo con más vacaciones de la historia. Héctor Juanategui, ¿cómo estás? Cabeza, Quillo. Cabeza, ¿cómo te va todo la vida, las cosas? Estoy pletórico, maravillosamente bien. Y negro. Nunca he estado tan feliz. Estoy negro. Por eso estoy feliz. No, no. Porque he hecho cosas. Empiezo a estar un poco cansado de tu felicidad, tengo que decírtelo. Esto no era el trato en ningún lado. Hablando de tratos, Facu, hemos llegado ya a algún acuerdo. ¿Cuándo veremos con alguna formación? No lo sé. Pero tú... No... Tú eres el líder de veremos. El líder es el que está ahí en la redacción esperando para usar este mismo plató. Y como no nos demos prisa en acabar este programa, nos va a dar un par de collejas a cada uno. Eso no lo quieres tú, no lo quiero yo y no lo quieren los espectadores. Así que vamos ya con los titulares. Hoy, el PSOE anuncia primarias para elegir al candidato que perderá las elecciones generales. Un juzgado llama a declarar a Tania Sánchez a raíz de una querella del Partido Popular. Hablaremos también de la pitada al himno español en el Camp Nou. ¡Qué desfachatez! Cuatro fascistillas se manifiestan en Ferraz para pedirle al PSOE que no pacte con el eje del mal. ¡Podemos! Todo esto con un 30% más de insultos en Tuerca News. ¡Empezamos! El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, anunció este sábado ante el Comité Federal de su Formación su intención de presentarse a las primarias para ser candidato a la presidencia del gobierno. La verdad es que es una sorpresa, un sorpresón. Es un sorpresón que el PSOE quiera presentarse a las elecciones. Sánchez dijo que hacía este anuncio con humildad, responsabilidad e ilusión. Mucha ilusión. ¿Quieres ver el anuncio? Evidentemente no. Pues mira, ahí lo tienes. Por tanto, es el momento, por ello, de reafirmar la celebración de primarias abiertas para elegir al candidato a la presidencia del gobierno. Bueno, tal y como nos comprometimos, se celebrarán el próximo 26 de julio. Y os anuncio con humildad, con responsabilidad, pero con ilusión, con mucha ilusión, que tengo decidido concurrir a ese proceso de primarias para ser el próximo presidente del gobierno socialista. Claro que sí, claro que sí. Además me gusta que, como dice, con ilusión, con mucha ilusión. De verdad, no lo puedo expresar, pero no sabéis la cantidad de ilusión que parece. Parece gallego el tipo. Sí, sí, sí. Un poco de sangre de Pedro Sánchez. En fin. Empieza a sonar ya el lema que usará Sánchez en las generales. En lugar del famoso, ¿cuándo fue la última vez que votaste con ilusión? Aquel de Podemos pasará a, la última vez que votaste con ilusión fue, seguramente, a otros. ¿Y yo qué? Por ahora no se conocen otros nombres del partido que quieran competir con Pedro Sánchez en las primarias. Susana Díaz, preguntada al respective, dijo que no va a entrar a comentar este proceso, que se mantendrá neutral. Este tema a mí no me interesa, yo estoy en los problemas de la gente, dijo. Efectivamente, lo que quería decir Susana Díaz, en realidad, es que ella está en los problemas de la gente, sí. Pero ¿por qué es uno de ellos? Este lunes se abrió el plazo para la presentación de candidaturas del 5 al 16 de junio. Quien quiera hacerlo tendrá que presentar 10.000 avales. Lo curioso fue que con estas primarias es que son abiertas a la ciudadanía. Ah, bueno. Eso quiere decir que los que no militamos en el PSOE podremos votar también. Efectivamente. Bueno, hablo en plural porque doy por hecho que tú no militas en el PSOE. Bueno, en fin, habrá que reunirse en cónclave. Deveremos para saber si a lo mejor, quién sabe, nos apetece o no presentarnos o no a las primarias del PSOE. O no, es posible, quizás no. También es verdad que a lo mejor que podamos ganar a Sánchez. O no, no sé, ya veremos. El juzgado de instrucción número 6 de Argando del Rey, que admitió la querella presentada por el Partido Popular en enero, ha citado a declarar en calidad de imputada a la exdiputada de Izquierda Unida y promotora de convocatoria por Madrid, Tania Sánchez, por delitos contra la administración pública, malversación y tráfico de influencias. Hago yo de técnico de sonido hoy. En fin, esos delitos no suenan nada bien. Eso es lo que quería aplicar un poco para la música de equipo de investigación. En fin, yo nunca he entendido muy bien eso de tráfico de influencias. ¿Qué significa? ¿Que te pillan con influencias en los bajos del coche en el paso fronterizo? ¿Te hacen rayos X y te pillan con 65 bellotas de influencias en el estómago? Bueno, creo que, veo que esto va a ser complicado. Va a ser complicado. A ver, la querella fue presentada por el Partido Popular ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero este se declaró incompetente después de que Sánchez abandonara a Izquierda Unida para promover convocatoria por Madrid y dimitiera de sus cuargos, de sus cargos... De sus cargos. De sus cargos. Dimitió de sus cuargos. Pues sigue, sigue, sigue. ¿Qué serán cuargos? Sigue, sigue, es por joder. Si ya... Si ya veo que a ti te la suda. De fin, dimitiera de sus cargos, lo que le llevó a perder su condición de aforada como diputada. ¿Cuántas hadas hay aquí en la Asamblea de Madrid? ¿Cuántas hadas? Igual que en Barcelona. Una querella presentada por el Partido Popular. Claro, yo me imagino a la gente del juzgado flipándome, hostia, vienen a entregarse, tú. En fin, de todas formas, me sorprende que una persona que ya había recibido la querella renuncie a su aforamiento. Muy segura tiene que estar Tanía Sánchez de su inocencia. Inocencia, inocencia. No sé qué está pasando hoy con la dislexia, pero en fin, continuemos, por favor. Nos vendieron algo en mal estado. Sí. Ya te pillaremos. Efectivamente, Fago, como bien decías, Sánchez ya repitió en varios medios de comunicación y en un comunicado oficial que se encuentra tranquila ante el desarrollo ordinario del proceso judicial. Bueno, en fin, vamos ya al tema, a la magra. ¿Cuánto ha robado esta mujer que no está engañando aquí a todos como a tontos? Pues, te comento, te comento. La querella del Partido Popular le acusa de crear un entramado criminal continuado en el tiempo para beneficiar amigos y familiares. Esta acusación se envasa en varios contratos que la cooperativa en la que participa el hermano de Tana Sánchez firmó con el Ayuntamiento de Rivas, donde ella fue concejala. El diario La Razón, por ejemplo, titulaba hace un par de días, Tana Sánchez, imputada por adjudicar 1,3 millones de contratos en contratos a su hermano. Bueno, 1,3 millones o 130 millones, lo que la razón diga en este caso. Además, eso es lo que nos paga la tuerca Corea del Norte todos los meses. Yo no sé dónde está la novedad. De todas formas, este caso pinta bastante serio, ¿no, Juan Oteís? Lo que es seguro que no es serio, Facu, es el titular que te acabo de leer. Tana Sánchez fue concejala en Rivas de 2007 a 2011. Durante ese periodo, la cooperativa AUPA firmó, con el voto a favor de Sánchez, un contrato por valor de 140.000 euros. El resto de contratos que firmaron fue en periodos en los que ella no pertenecía al consistorio. La portavoz de convocatoria por Madrid ya reconoció en su momento que no debió participar en esa votación, pero que su voto, fuese a favor o fuese en contra, no alteraba el resultado final del proceso, ya que se aprobó por unanimidad. Bueno, tampoco viene ahora de 140.000, de 1,3 o de 15.000 millones. El caso es que le dio la pasta a su hermano a dedo y eso está más feo que las columnas de sostres, que en paz descansen. Según Sánchez y según cualquier procedimiento de adjudicación de un contrato público, la cooperativa AUPA se habría presentado como una empresa más al concurso público y fue la mesa de contratación del ayuntamiento, no sus concejales, la que hizo un informe favorable a la contratación. De hecho, era difícil que el concurso lo ganase otra empresa, ya que AUPA fue la única que se presentó. Bueno, vale que no había otra empresa compitiendo, vale que no fueron 1,3 millones ni 15.000 millones, vale que tampoco fue a dedo, pero son unos cuantos miles de euros gastados ahí peor que el sueldo de Buruaga. Has dicho Buruaga. Y no Burundanga, me estoy cortando bastante. En realidad, Facu, en realidad nadie cuestiona que ese dinero fuese a donde tenía que ir, es decir, se contrata una cooperativa para que realice unos servicios y estos servicios se realizan, no hay dinero público desviado a ninguna parte. En lo que se hace hincapié es que en aquel entonces el administrador de AUPA era el hermano de Tania Sánchez y que esta aseguró que no lo sabía. Ah, que no lo sabía, ¿eh? Que no lo sabía, esa frase tan famosa, la que dijo la Infanta, por ejemplo, o la que dije yo cuando me ofrecieron aquellas pastillas tan raras en Ibiza. En fin, yo no sabía que eso era delito. De hecho, y deberías saberlo ya que formamos parte de una, en las cooperativas la figura del administrador no es más que un puesto burocrático que tiene que ver con papeleo y demás historias que no interesan a nadie, no con la existencia de un jefe o jefa. Es más, el puesto de administrador o administradora es rotativo entre sus socios, vete preparándote porque te va a tocar. Así que sí es posible que Tania Sánchez no supiera que su hermano tenía ese puesto. Bueno, en fin, de todo esto yo puedo sacar una conclusión bastante clara, creo que estamos ante un caso de corrupción estándar. Me acabas de pegarme. Sí, te has hecho daño de esto de calambre, ¿no? En fin, cuando estoy con las conclusiones me interrumpes, de muy mala educación. Es un caso de corrupción, como decía, estándar, con sus constructoras, sus mordidas, sus comisiones, su tráfico de armas y sus asesinatos correspondientes. Facu, ¿tú entiendes algo de lo que te he explicado? Ni papa. Pitada monumental al himno español en la final de la Copa del Rey. ¡Español! ¡España! ¡Español! ¿Quién jugaba? Yo solo sigo la liga de curling por roja directa. El fútbol club Barcelona y el Athletic Club. ¿Sí? ¿Y ha habido polémica con la pitada? ¿Eh? ¿Pero qué se esperaban? ¿Eh? ¿Qué se esperaban? Si la final la jugaban los rojos catalanes y los etarras, por Dios. Lo que me extraña. Y lo que me sorprende es que en este gran país, España, todavía se deje jugar estos dos equipos. Mira, sé que te interesa. Mira cómo sonó el himno en el partido. Bueno, pues a lo mejor no estaba invitado a esta fiesta. Hay tantas mil personas que no... No sabía que el himno había cambiado. No, no. A lo mejor... Mira, te digo una cosa. Para no tener letra, los servidores le dan como un toque distinto. A mí me gusta. A mí también. Está guay. En fin, antes del partido del presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal dijo que se depurarían responsabilidades en el ámbito deportivo por un posible incumplimiento del deber de asegurar la normal celebración de un espectáculo deportivo y que remitiría la documentación pertinente a la Fiscalía para evaluar la trascendencia penal. La trascendencia penal de los hechos. Penanti. No has dicho eso. No, no, no lo he dicho. No, no. De hecho, por favor, cortadlo y luego me adiciono algo. El gobierno, por su parte, condenó los ataques contra los símbolos que representan al conjunto de los españoles, a la democracia que los ampara y a la convivencia que comparten. Te juro que suena a nodo esto. Soy... La convivencia de los españoles. A ver, calma, calma. Una cosa que quiero comentar yo. Yo creo que esta gente no estaba pitando el himno. Él simplemente se pusieron todos de acuerdo para silbar en el mismo momento. Nos emocionamos todos con la escena aquella tan bonita de la vida de Brian, pero luego lo hacemos en un estadio de fútbol y nos llevamos las manos a la cabeza. ¡Hipócritas! Es lo que somos. Por su parte, el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando, tildó de intolerante la pitada y dijo que los que lo hicieron eran unos energúmenos. Hernando es que prefería ver a sus militantes en el estadio con la bandera del pollo. Esa es la tolerancia de Hernando, seguramente. Te gustará saber también, Facu, que Vox y Manos Limpias presentaron una denuncia ante la Fiscalía por este suceso. Vox y Manos Limpias. Vox y Manos Limpias. ¿Cuántas páginas de estos guiones le debemos a esa gente? Todas. Esos posiblemente nos hacen un grandísimo trabajo. Todas. Yo sé que esa denuncia se ha producido, sé que han intentado además denunciar a toda la gente que estuvo en el campo. Así que, bueno, por eso ya tenemos en riguroso directo con nosotros a Eustaquio Honecker, uno de los más de 80.000 denunciados. Buenas noches, Eustaquio. Eustaquio, cuénteme, primera pregunta obligada, ¿qué le ocurre a usted? Sí, mira, yo es que tengo unos problemillas con lo de los silbidos y no sé muy bien por qué, pero yo estaba viendo el partido de fútbol y me denunciaron. Yo lo estoy escuchando además que es una cosa que usted no puede evitar. ¿A qué te refieres? ¿Te refieres a mí? Por favor, un poco de agua para Héctor. Bueno, en fin, ¿usted cómo ha encajado la denuncia? ¿Sabe usted que está denunciado? Sí, claro que sí. Sí, además, lo peor de todo esto es que yo soy muy buen español. Y me duele que me hayan denunciado. ¿Usted imagino que fue a animar al Barcelona? ¿Por qué hablas tan lento y tan flojo? ¿A qué equipo fue a animar usted? ¿Usted por qué estaba en el Camp Nou? Yo al Madrid, al Madrid, o sea, a uno de los dos equipos que estaban jugando allí. Eustaquio, ¿piensa hacer algo usted, defenderse ante esta denuncia? Sí, mi defensa se va a componer de una canción silbada y es la siguiente. ¿Tienes alguna petición? No, 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 no. No va a cantar. Eustaquio, Eustaquio, muchísimas gracias. Por favor, cortad esto, quitad esto, quitad esto. Gracias, Eustaquio, gracias. Gracias, buenas noches. ¿Por qué? Mira, mira, yo... Yo no... En fin, me he quedado a cuadros, tío. Me he quedado a cuadros. Tenía un problema este señor, ¿no? Estoy seguro de que no silbó el himno intencionadamente. Seguimos. Arden las calles de Madrid. Ya era hora, ya era hora un poco de caña, un poco de jarana, un poco de mambo, caramba. ¿Qué ha pasado? Unas, se escucha el dato, unas 30 personas se manifestaron frente a la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz para exigir al partido de Sánchez que no pacte con Ahora Madrid. Eso lo sé yo. Pues claro que lo sabes, Facu, porque ha salido en la prensa y todo el mundo lee las noticias antes que nosotros. Las lee y además las cuenta antes que nosotros. Ya, 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 ya. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que mientras tú estabas por ahí tomando el sol, que pareces Pablo Iglesias recién llegado de Caracas, yo estaba haciendo reporterismo de combate, de batalla, pisando el fango. Vamos, que fuiste a la mani, ¿no? Efectivamente, compañero, me fui a la manifestación de Ferraz y pude disfrutar de momentazos muy ricos, fíjate. Hoy Tuercanius también está aquí presente en Ferraz, donde hay convocada una concentración de esos movimientos llamados antipodemos. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Y hay una noticia de última hora y es que la concentración no está autorizada por la delegación del gobierno. En fin, la gente no va a poder llegar hasta donde quería llegar. Se ha desconvocado. Gente, claro. ¿Y por qué se ha desconvocado? Bueno, han avisado por la página web que no ha sido autorizada por falta de tiempo en el permiso. Y entonces, ¿se supone que esto es una concentración ilegal ahora mismo? Porque la gente ha dejado de venir porque ha sido supuestamente desconvocada. Bueno, pues vamos a quedarnos a la espera a ver si viene más gente. De momento hay alrededor de unas 30, 40. El Partido Socialista se está volviendo comunista como Podemos. Escuchamos por aquí. Vamos a ver qué nos encontramos. Bueno, en este momento parece que el bloque joven está empezando a desplegar una pancarta. No olvidemos que es una concentración no autorizada por la delegación del gobierno. Por lo tanto, estamos en una concentración ilegal. Bueno, este es un poco el ambiente que se respira, como comprenderéis. Es un poco difícil trabajar con insultos de la gente, con brazos en alto. La verdad es que se está haciendo bastante complicado sacar un reportaje potable. De aquí está como todo el mundo en contra de la tuerca hoy. Va a ser complicado. Bueno, esto es lo que sucede, esto es lo que pasa cuando intentamos hacer un reportaje en una manifestación ilegal. Bueno, por recomendación de la policía nos hemos acercado hacia el otro lado de la acera, donde allí está todavía el sector más radical de hoy. Yo estoy haciendo un esfuerzo importante por no reírme, pero la verdad es que la situación invita a partirse la caja. Nos han gritado cosas como fueras comunistas, no queremos a la tuerca y cosas de Venezuela, Irán y compañía. El repertorio clásico y habitual de una fiesta de la libertad de expresión como esta. Ahora sí, este es el momento que todos estábamos esperando. Suena el himno de España en la concentración antipodemos. Este momento me van a permitir que intente silbar. Bueno, yo no sé silbar como silban en el Camp Nou, pero bueno. Hay algunos brazos en alto por ahí que dan un poquito de miedo. Antonio Maestre de la Marea, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Oye, tú estuviste en la otra. En comparación de Afluencia, yo no llego a contar de la marea de gente que nos estamos encontrando aquí. Bueno, aquí esta hoy han pinchado. La última fue unas 4 o 5 veces más. Aquí son 25 o 30. En la otra sí, casi eran 200. Estaban en el Barro Salamanca, en la Plaza Colón. El sábado a las 12 era hora propicia para ellos. Bueno, parece que vuelven a cantar el himno de España y a levantar la zarpa. Yo me voy a quedar detrás de este árbol hasta que este infierno se acabe. Están grabando. Esto es muy curioso. Mientras suena el himno de España, además, hay un señor que cree que está disimulando mucho, pero no está disimulando nada. Y nos está grabando muy sigilosamente. Es un agente secreto del CNI, seguramente. Muy entrenado, muy profesional. Como ven, esos brazos en alto hacen justicia la convocatoria que hacía un Madrid de centro. Un Madrid sin ideologías extremas, sin ningún tipo de fanatismo. Como pueden ver, están cantando una versión franquista del himno de España, lo cual dice mucho de la clase de gente que se ha reunido hoy aquí en FRAZ. Qué tarde más bonita que se ha quedado en Madrid. Facu, tengo que... Tengo que contarte algo. Ya estamos. Ya estamos. No te habrás estado endrogando por ahí, ¿no? Te he dicho que me llames cuando pase eso. No, no. Es mucho peor. He estado... He estado viendo televisión española. Hombre, Héctor, no sufras, amigo. Sé de lo que hablas y yo también lo vi. ¿Al Burundanga? Exactamente, efectivamente. Al señor Burundanga TV. En fin, lo explico para quien no sepa de lo que estamos hablando. Los espectadores que desgraciadamente pulsamos el número uno de nuestro mando, vamos a hacer un inciso aquí, porque, claro, número uno del mando, pero hay gente que los canales los pone en otros números. Es una liada, porque hay canales autonómicos que ocupan, hay números que no les toca. Claro, tú vas a una casa y dices, pon Antena 3, y pulsas el 3, está la sexta. UPyD tenía razón con esto, fuera autonomías, tío, porque TV3 ocupa el espacio de Antena 3. Claro, Televisión de Galicia era el 6, y entonces cuando vino la sexta... Para comentar este asunto está con nosotros Juan Ramón Rayo también. No, es mentira, no está, pero podríamos tirar una tertulia de hora y media con esto. Voy a hablarlo con Monedero. Es que a mí me parece un tema complejo, yo lo paso muy mal. En fin, los espectadores que desgraciadamente pulsamos el número uno o el que tengáis puesto del mando de distancia el pasado lunes nos encontramos en la televisión pública con un espectáculo dantesco. Sí, la verdad es que fue peor que ver a Martínez Pujalte haciendo toples. Televisión Española emitió... ¿Eso ha sido en plan guay o...? La brusca sonaba bastante bien. En fin. Televisión Española emitió el segundo episodio de Así de claro, una tertulia de actualidad política dirigida y presentada por Ernesto Sainz de Burhuaga. Para quien no le conozca al señor Burundanga, es un periodista más de derechas que el grifo del agua fría. Después de una entrevista masaje a Cristina Cifuentes, el programa decidió mostrar toda la sensibilidad social que caracteriza tanto al presentador como a sus tertulianos y decidió tratar el asunto de los desahucios dando voz a los afectados por la hipoteca. Y bueno, esto es lo que pasó. Le quiero decir a Cristina que se ha ido Cifuentes, me hubiera gustado hablar. No, pero es que se ha ido... Ya, pero bueno, es simplemente una cosa muy pequeñita. Ya, pero aquí las normas de este programa, cuando no hay alguien de él, no se habla porque... Pero bueno, te dejo. Simplemente nos llamó Filo Etarras a los de la plataforma de Afectados por la Hipoteca. Eso ya no lo puedo... Yo lo tengo ahí. No lo sé. Me extraña porque es muy educante. Bueno, yo lo tengo ahí. No te voy a discutir porque no tengo que defenderla. Yo personalmente estuve en el asesinato de Miguel Ángel Blanco en la puta calle, luchando por eso. O sea que a mí no me puede llamar Filo Etarra esa señora. Yo ahí no voy a defenderla ni atacarla, pero yo dudo, escuchándola y conociéndola hace años, como a todos los políticos que conozco de centro, de derechas y de izquierdas, no creo que esas palabras las utilicen en su jerga habitual. No lo sé, pero no lo voy a discutir. No, no, no. Esas palabras no las usa para nada. Cristina Cifuentes eso no lo ha dicho. Jamás, jamás. En la puta vida lo ha dicho. Es una desfachatez que digan que Cristina Cifuentes ha dicho algo de eso. Es más, Burundanga la conoce y sabe que no dijo eso. Fijaos, fijaos en este vídeo. Me resulta muy llamativo que esos grupos y esa lideresa, que está liderando ese grupo, supuestamente en defensa de los desahucios, yo creo que en realidad ahí hay intereses de otro tipo, bueno, pues últimamente parece que tienen también ciertas inquietudes de apoyos a grupos filoetarras o proetarras. Lo había dicho, lo había dicho. No, es mentira, es un vídeo claramente manipulado. Cifuentes no quería decir filoetarras, quiso decir putosetarras todos, ya, todo el mundo, todo Dios se seta. Por si esto fuera poco, los afectados por la hipoteca tuvieron que aguantar al Simón, al Simón. Al señor Simón Pérez, un tertuliano al que le gusta tanto opinar como apurar los gin tonics hasta el final. Vean. Y entonces, pues bueno, ¿qué hicimos? Pues los niños con mis suegros y nosotros con mis padres, porque si nos hubiéramos quedado en la calle, te quitan a los niños, que es una cosa curiosa. Una pregunta dura y difícil. ¿Tenías dos casas y qué coche tenías? ¿Qué coche tenía? No sé a qué viene eso, chorrada. O sea, que seguramente era un coche de clase alta. Pero, ¿y qué? ¿A qué tiene que ver eso? Es que hay pocas buenas y pocas malas. Es que hay pocas buenas y pocas malas. Es que hay pocas buenas y pocas malas. Es que hay pocas malas. Es que hay pocas malas. No entiendo la pregunta. Por favor. Bueno, compañero Dani, de sonido, o me bajas el micro ahora o tenemos una operación araña aquí mismo, right now, right here. Espérate, espérate, Facu, porque... Qué hardcore, ¿eh? La verdad es que es completamente infame lo que yo digo. Es terrorífico, macho. No puedo decir, creo que no es legal lo que quiero decir. En fin, lo peor de todo es que esto no terminó ahí. Simón Pérez tiene además teorías, mira. Porque cuando los pisos subían un 10% al año, un 12% al año, todos tenéis amigos que han dicho, voy a comprar este piso porque dentro de dos años valdrá el doble. Hay una teoría económica que dice que los impulsos económicos se producen en tres oleadas. La oleada de los listos, que son los que compraron pisos en los 70 y en los 80. La oleada de los mediocres, que son los que los compraron entre los 90 y el 2000. Y la oleada de los tontos, que son los que revientan la burbuja. Bueno, están los tertulianos que hablan poco y dicen mucho. Están los que gritan mucho y dicen poco. Y luego están los que quieren que me vuelvan a denunciar. Pero no voy a caer en provocaciones. Átame las manos. A mí me gusta la oleada de tontos y qué dijo yo la de mediocres. De mediocres. Él es toda una marea de tontería y mediocridad. Es un intelectual. En fin, pero para provocador, el impresentable que viene ahora. Vamos a ver que... No, no debería decir esto. Te presentas a ti mismo. Claro, debería presentarlo a mí mismo. ¿Este es tu rollo ahora? Sí. ¿Y quién te crees que eres? A ver, me jode porque lo has hecho tú. Sé que lo has hecho tú. Sí. O sea, me has puesto en el guión esto para que yo diga lo de... Bueno, Juanatey, Juanatey, vete para allá. Vete para allá. Juanatey se va a hacer otra de esas movidas periodísticas porque como está muy enfadado con televisión española por esta infamia, pues ahora les va a devolver la hostia. A ver, Héctor, ¿qué has hecho? ¡Bua! Hola, bienvenidos al curso. ¿Dan ustedes probado alguna vez a ponerse un sombrero de paja en verano? Háganlo, les dejaría un pelo estupendo. Miren el pelo que tengo yo. Hoy estoy aquí porque Facu y Miguel han querido sacarme de una playa paradisiaca en la que he estado pasando los últimos días. Ya pueden comprobar el color de mi cara. Les aseguro que no es el color de Eduardo Zaplana. Como no he podido leer nada sobre la actualidad, he decidido copiar directamente la noticia de un redactor de público, Alejandro Turrús, a quien le debo una caña que evidentemente va a pagar él, porque a mí no me pagan nada en Tuerca News. Vamos a hablar de las manipulaciones en televisión española. Por ejemplo, las elecciones andaluzas. Televisión española después de la victoria del PSOE y la caída de 17 diputados del Partido Popular prefirió esconder lo del Partido Popular. Prefirió decir que el PSOE había ganado por la mínima y no decir nada sobre los 17 escaños que el PP perdió después de las últimas elecciones. No dijo nada, por ejemplo, de que hemos perdido a 17 personas que posiblemente podían robarnos a todos. Segundo ejemplo, Rodrigo Rato, detención de Rodrigo Rato. Televisión española optó por hacer una de las biografías que Facu hace en este programa y dijo, por ejemplo, que Rato era uno de los grandes hacedores del milagro español. Un gran azote del felipismo. A los informativos de televisión española solo les faltó decir que habían detenido a Rato para llevárselo en un yate a beber un buen moé xandón. ¿Qué es lo que yo podía haber hecho este fin de semana? He hecho de beber el susto de la playa. ¡Qué daño me acabo de hacer! Otro de los ejemplos. Un informe sobre el desempleo en la Unión Europea que decía que había caído en todos los países que conformaban la Unión, excepto en Grecia y España, que lideraban el paro en la Unión Europea. Sin embargo, Televisión española prefirió decir otra cosa. Dijo que España lideraba la caída, el descenso, el acantilado, que también vi este fin de semana. Por cierto, unos acantilados preciosos, pero no voy a hablaros ahora de eso. En fin, que España lideraba la caída del desempleo en la Unión Europea. Otra mentira. ¿Qué más da? Televisión española querría que todos los desempleados del país se muriesen para decir que aquí hay pleno empleo. Vamos con un último ejemplo. Juan Carlos Monedero. ¿Por qué sacamos a Juan Carlos Monedero en este programa? Porque si no hablamos de él durante tres o cuatro veces al mes, nos presenta unas crellas que nos dejan con los mocos congelados. Juan Carlos Monedero lo hizo Televisión española también. Una mini biografía como a la de Rodrigo Rato, pero un poquito peor. Poca cosa, nada comparable. Dijeron que era un chavista que había vuelto de pisar Venezuela convertido en el auténtico demonio, que es un diablo y que nos va a comer a todos. Hasta aquí el curso de Pónganse ustedes un sombrero de paja en verano. Les dejo con Facu Díaz. Pues Facu ha tenido que irse a drogarse probablemente. En fin, ahora ha llegado el momento ya que todo el mundo está esperando. Llega Miguel Maldonado. ¿Qué dices? Juanate ahí, tío. He venido a hacerte la comedia en la puta cara y no puedes hacer nada al respectivo. Así es esto. ¿Qué nos traes hoy, Miguel? Pues hoy quisiera empezar con mi sección de I'm gonna give you the wax, pero tengo cabecera para el lío. Así que vamos a ver la cabecera. ¿Qué mierda es esta? Eso, la cabecera de mi programa, de mi sección, perdón. Pero si ahí ponía following the sun, ¿qué cojo? Pero sale San Joseín y Muammar el Gaddafi y Julio Iglesias, mis tres referentes vitales que tengo yo en esta vida. Bueno, en fin, Miguel, ¿qué nos traes hoy, por favor? ¿Te quieres esperar a que le dé ceda a alguien? Ah, es verdad. Pues hoy le voy a dar ceda a todos estos imbéciles que se ponen de foto de perfil. Una foto suya, pero que la han recortado a un colega que estaba al lado, que ya me se nota porque está brazo así por encima. Y dices, ¿para qué recortes a tu amigo, puto imbécil? Eres subnormal y te vas a ir al campo de trabajo por subnormal. Ya, el vídeo que traes hoy, Miguel. Hoy traigo, Juana Day, un tráiler de una movie que ha producido Miramax en coproducción con la Pyongyang Film Academy. Es una película maravillosa que se llama 28, es que años después, y vais a fliparlo todos con el tráiler. Por favor, dadle caña a ese vídeo. Miren, es más importante la diferencia entre los privilegiados y los ciudadanos que otras, porque con la división entre izquierda y derecha, resulta que los privilegiados se han movido muy cómodos durante mucho tiempo. El problema de este país no es la izquierda y la derecha. La política entre izquierda y derecha es una estafa. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Podemos, 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 ven aquí, ven aquí, compil, sí, chocolate y ve, ven, sí, Podemos se puede. ¡Afuera, Podemita! Tranquilo, ya pasó, te salvaré. ¿Quién eres? ¡Te no importa ahora, ven conmigo! Bienvenido a mi refugio, aquí estarás a salvar. Gracias por salvarme del ataque, Podemita, pero tengo que hacerte una pregunta. ¿Quién eres? Tranquilo, no te preocupes, solo soy un humilde profesor de la Complutense, de la UGN, de Máster de Política. No, no, no. Peliculón, ¿no? Sí, peliculón, desde luego. Voy a gastarme el dinero que no tengo en verla. Bueno, ahora, Facu, queríamos agradecer a toda esa gente que ha comprado entradas para el Political Science Global Forum que haremos el próximo viernes 12 en Madrid. Porque las entradas están agotadas. Claro que sí, un aplauso para toda esa gente, muchas gracias. Y debido a eso, debido a que están agotadas, nos hemos venido arriba y vamos a pinchar el sábado, vamos a fracasar el sábado ya que no podremos fracasar el viernes. Y el sábado 13 de junio a las 8 y media de la tarde en la Sala Mirador hay otra edición más, una más, del Political Science Global Forum de Turca News Live and Direct para toda la galaxia. En Tiquetea. En Tiquetea.com las entradas. Nosotros nos vemos semana que viene aquí en el templo de la comedia marxista-leninista.